...en ahora de la república. Muchas gracias. Gracias, juez de Rube. El señor juez Abreu Borrelli. El señor juez Abreu Jackman. I'm asking my question in English. Both you and other experts have referred to a procedure of urgency. Escúchame, señor, por el habla juez. Yo preferiría que un intérprete en castellano, porque... Ahí está. Ahí está, perdón. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Puedo empezar ahora? Sí, señor. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha en el 2 de la radio? Sí. Gracias. Gracias. Can be used for speeding up the process of constitutional reform. Could you explain to me how this operates in general and how it operated in the particular case of the reform to the law on censorship? Yes. Yes. Procedimientos especiales, la Constitución del año 80, solamente los contenía en las disposiciones transitorias. Ya esas disposiciones quedaron sin efecto. Ahora, en la Constitución permanente, el procedimiento es el que he descrito con la posibilidad de declarar urgencia. La urgencia es de tres tipos, ¿no? Simple urgencia, 30 días para ser despachado el proyecto por cada rama, ¿no? Sumo urgencia 10 días y discusión inmediata 3 días. El gobierno del presidente Frey ha declarado la urgencia de este proyecto en discusión inmediata de manera que debe ser despachado por el Senado en tres días. Ahora, si el Senado introduce modificaciones, vuelve a la Cámara con la urgencia de discusión inmediata y la Cámara tendrá que pronunciarse en tercer trámite en tres días. Si hay desacuerdos no hay reforma constitucional, ¿no? Y si hay acuerdos, hay reforma constitucional y va al presidente de la República para que el presidente o la sancione o la vete. Y si hay veto del presidente de la República, la Cámara y el Senado pueden insistir en sus planteamientos, caso en el cual el presidente puede convocar a la nación, a la ciudadanía plebiscito. Ahora, honorable juez, en este caso, no parece evidente que pudiese haber necesidad de un veto ni de un plebiscito. Por lo cual, es muy posible que la reforma constitucional pueda ser aprobada en tres trámites constitucionales dentro de un breve plazo. Yo creo que además, obviamente, habrá que enviar, y así por lo menos existía la voluntad política, los proyectos de ley necesarios para hacer aplicable esa reforma constitucional en lo que se refiere al decreto de la ley sobre censura cinematográfica y en lo que se refiere a la ley sobre televisión. No, no es así, honorable juez. En realidad, no aplicó la urgencia porque el presidente de la República, si no despacha la Cámara o el Senado el proyecto de reforma constitucional o de ley dentro del plazo de la reforma, no tiene otra alternativa que retirar la urgencia porque de otra manera va a haber un rechazo por parte de la Cámara y del Senado. Y obviamente, solo se declara la urgencia cuando existe una posibilidad cierta de que se pueda lograr la aprobación de la reforma constitucional. Lo que no estaba claro anteriormente a la situación política última en que tanto el presidente de la República como los diputados, los senadores y los candidatos a la presidencia de la República de la elección de diciembre, plantearon que estarían de acuerdo con aprobar la reforma constitucional. Sobre esas bases, inmediatamente el presidente de la República declaró la urgencia porque existía la certeza o por lo menos un porcentaje muy alto de certeza de que la reforma va a ser aprobada. Gracias, juez Jackman, juez Salgado Pesantes, juez Pacheco Gómez. Ninguna pregunta. Yo tengo solamente una pregunta, doctor Cumplido. En su declaración usted avanzó la tesis de la imposibilidad de la configuración de la responsabilidad internacional del Estado mientras haya medios a nivel de derecho interno de remediar la pretendida violación. ¿En qué se distingue su tesis del principio del no agotamiento de los recursos de derecho interno? Yo creo que plantear un proyecto de reforma constitucional, honorable juez, es un recurso interno. No es un recurso judicial, pero es un recurso dentro del Estado. Porque si usted solamente exige el agotamiento de los recursos judiciales, se puede dar la situación como la que estamos en este momento, en que se va a encontrar con una sentencia que, si se cumple, se acusa constitucionalmente al presidente de la República, a los ministros de Relaciones Exteriores y de Educación. Si usted pretende acusar a los ministros de la Corte Suprema por la sentencia que dictaron, la acusación va a ser rechazada, porque la causa en la acusación es notable abandono de deberes y jamás se ha interpretado como notable abandono de deberes de un juez la forma como interpreta el derecho. ¿Usted ve alguna distinción jurídica entre un caso individualizado que una vez agotados los recursos internos alcanza la jurisdicción internacional de una acción popular a nivel del derecho interno? Yo creo que en el caso de Chile, la acción popular solamente puede ejercerse en los casos específicamente establecidos. Ahora, si no hubiese reforma constitucional, si no hubiese la posibilidad de ser aprobada, los afectados pueden demandar al Estado de Chile internamente y plantear la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 19, número 12, si así lo estiman, o por infringir la convención americana. El principio de la subsidiariedad ha sido una construcción doctrinal para explicar la regla del agotamiento de los recursos internos que tiene fundamento en el propio derecho internacional. Así es. ¿Usted cree que su presupuesto tiene fundamento en algún principio de derecho internacional, otro que el de no agotamiento de recursos internos? No, yo creo que se basa en el principio de la subsidiariedad. Gracias por la aclaración. El alcance de lo que se entiende por agotamiento. El principio de la subsidiariedad siempre, ¿no?, es el fundamento. Pero el sentido del agotamiento interno es el que está, digamos, en discusión. Ahora, el principio de la subsidiariedad ha sido una construcción doctrinal para explicar la regla del no agotamiento de los recursos internos que solo se aplica en casos muy individualizados. ¿Usted cree que su presupuesto podría aplicarse en un caso individualizado? Eh... Yo creo que sí. En un caso individualizado, perfectamente. Distintamente del principio de no agotamiento de recursos internos, pero con base en el principio de subsidiariedad. Claro, o sea, yo pienso y mi opinión es de que si el caso específico del presidente de la república ha hecho uso del recurso de la reforma constitucional, no procede aún la justicia internacional. Muchas gracias por la aclaración, doctor Cumplido. Gracias por el peritaje. Gracias. Si desea, puede retirarse, pero puede permanecer en la sala. Vámonos, muchas gracias. Como acordado esta mañana, podremos pasar de inmediato a los alegatos orales finales de las partes. Y quisiera dar la palabra para que presente sus alegatos finales a la honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, su señoría, vamos a presentar los alegatos firmales. Nos vamos a repartir la presentación entre mi persona, en una intervención inicial, luego el doctor Javier Ovalle, Viviana Cristi Gevic y Juan Pablo Olmedo. Ilustre Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió elevar este caso al conocimiento de ustedes, lo hizo en virtud de que por las distintas fuentes mediante las cuales desempeña su mandato, establecido en la Carta de la Organización de Estados Americanos, de promover la defensa y el respeto de los derechos humanos en los estados miembros, ha identificado un problema crónico en el hemisferio y es el irrespeto a la libertad de expresión. En el caso de Chile, la preocupación ha venido por casos que ya ha conocido y ha decidido y están en los informes que publica la Comisión anualmente. Y quiero decir que este problema fue identificado como un problema heredado de un enclave establecido por la constitución que aprobó, como han dicho los expertos, el régimen militar. De hecho, presento ante ustedes al conocimiento que ya desde el año 1985, en el informe sobre la situación de los derechos humanos en Chile, la Comisión dedicó un capítulo al problema de la libertad de expresión, de opinión y difusión del pensamiento. Por cierto, en esos momentos, el distinguido e ilustre representante delegado del gobierno chileno era el secretario ejecutivo de nuestra Comisión. Pero quiero decirles que en este capítulo se relatan uno a uno los problemas de libertad de expresión que existían creados por el régimen y en concreto en la constitución del año 80. Como si fuera poco, hay un capítulo sobre otras restricciones a la libertad de opinión, expresión y difusión. Y desde ese momento les leo algunas de ellas. El libro Persona non grata de Jorge Edward fue censurado por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. Fue prohibida la difusión y circulación de los libros Lonken del jurista Máximo Pacheco y trayectoria de una crítica. Sin embargo, posteriormente se levantó y leo el último párrafo. También cabe señalar que bajo amplios poderes que dispone el Consejo de Calificación Cinematográfica, este ha prohibido la internación y distribución de diversas películas. Esto no solo se ha referido a películas sobre temas supuestamente acaecidos en Chile, como desaparecido o missing, sino también a que Chile es el único estado del sistema interamericano en que no se ha proyectado la película Un violonista en el tejado, o films para la televisión como Holocausto, no obstante las gestiones realizadas por diversas instituciones judías, tanto chilenas como internacionales. La situación institucional de la violación de la libertad de expresión, como producto del enclave creado en la Constitución del año 80, se deriva en primer lugar de una fuente normativa. Se ha identificado en el día de hoy, como antes de la ratificación de la Convención Americana, el artículo 19, numeral 12 de la Constitución, afirma precisamente un inciso, la autorización al Estado para establecer la censura en la exhibición y publicidad de producciones cinematográficas. El Decreto Ley 679, no deja lugar a duda, establecía ya desde el año 74 una autorización para rechazar películas, censura previa. Fuente emanada de la norma o del carácter normativo del Estado chileno. En segundo lugar, el Poder Ejecutivo, a través del Consejo de Calificación Cinematográfica, como lo han admitido distintos expertos presentados hoy, ha establecido en múltiples oportunidades censuras a la exhibición de películas. Y, por último, el Poder Judicial. Casos de censura de libros, como el caso del libro Impunidad Diplomática, fundamentado, eso sí quiero decirlos, en el derecho al honor, como es el caso de la censura de la película La Última Tentación de Cristo. Que fundamenta la jurisprudencia fundamentalmente en la protección, en privilegiar la protección del derecho al honor. En clara violación a la libertad de expresión consagrada en el artículo 13 de nuestra Convención Americana, como derecho de toda persona de expresar su pensamiento y de buscar difundir y recibir información e ideas, no estando sujeto a censura previa y prohibiendo la restricción del derecho de expresión por cualquier otro medio encaminado a impedir la comunicación y circulación de ideas y opiniones. Y, en el caso de espectáculos públicos, solamente se puede regular el acceso para la protección de la moral de la infancia y la adolescencia. Esta es una preocupación, como les hemos dicho, que la Comisión, inclusive por sugerencia de la cumbre realizada en Santiago de Jefes de Estado de las Américas, creó una relatoría especial para la libertad de expresión. En el caso que nos concierne, la Comisión refirió a esta honorable Corte el 15 de enero del 99, una demanda en la cual solicita que declare que el Estado ha violado los artículos 12, 13, 2 y 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y solicita que se ordene a Dios de Estado como consecuencia de la declaratoria de la responsabilidad internacional por violación de estos artículos. En primer lugar, autorizar la normal exhibición de la película y su publicidad, la última tentación de Cristo. En segundo lugar, adecuar sus normas constitucionales y legales a los estándares de la Convención. Quiero insistir en la tercera pretensión de la Comisión. Asegurar que los órganos del poder público y sus autoridades funcionarios en el ejercicio de sus diferentes potestades ejerzan esta de manera de hacer efectivos los derechos y libertad de expresión, conciencia y religión reconocidos en la Convención Americana y en consecuencia se abstengan de imponer censura previa a las producciones cinematográficas. Quiero insistir, como lo han dicho varios peritos el día de hoy, que la sola modificación de las normas constitucionales y legales no serían suficientes para restablecer la libertad de expresión en Chile, puesto que, como puede verse el texto de la sentencia en cuestión que tiene en su poder la Honorable Corte, se fundamenta esta precisamente en la protección y el privilegio o privilegiar el derecho al honor. Las otras dos pretensiones de la Comisión se refieren a la reparación de las víctimas y el pago de las costas correspondientes. Habiendo sido notificada esta demanda a las producciones cinematográficas, quiero insistir, como lo han dicho varios peritos el día de hoy, que la sola modificación de las normas constitucionales y legales no serían suficientes para restablecer la libertad de expresión en Chile, puesto que, como puede verse el texto de la sentencia en cuestión que tiene en su poder la Honorable Corte, se fundamenta esta precisamente en la protección y el privilegio o privilegiar el derecho al honor. Las otras dos pretensiones de la Comisión se refieren a la reparación de las víctimas y el pago de las costas correspondientes. Habiendo sido notificada esta demanda, el Ilustre Estado, mediante comunicación del 17 de agosto de 1998, dirigió un escrito que denominó contestación, a lo cual se opuso por ser extemporáneo la Comisión y esta Ilustre Corte, por resolución del 9 de noviembre, esta Honorable Corte rechazó por haber sido presentada extemporáneamente la contestación de la demanda. La Comisión ha fundamentado la violación de la Convención en los dos artículos que hemos hecho referencia. El derecho a recibir, buscar y difundir información, consagrado en el artículo 13, conocido como la libertad de expresión. La violación de este derecho se ha consumado en el presente caso con dos decisiones judiciales, Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia de Chile del 17 de diciembre del 97, mediante el cual se prohíbe, en la jurisdicción del Estado chileno, la exhibición del film La Última Tentación de Cristo. Se trata, en consecuencia, de una violación consumada, cuyos efectos no han sido reparados y continúa hasta la presente fecha, más allá de la posibilidad latente de reformas legislativas. Además, como hemos visto, se trata de una política judicial reiterada en relación a una jurisprudencia de censura. El segundo derecho que hemos denunciado como violado es el derecho a la libertad de conciencia, consagrado en el artículo 12 de la Convención Americana. La Comisión Interamericana determinó la violación de este artículo en su informe del artículo 50, el cual remitió al Estado chileno y queremos significar que dicho informe tampoco fue respondido por el Estado. El 17 de julio de 1997, cuando la Corte Suprema de Chile decidió prohibir la exhibición de esta obra, se fundamentó precisamente en que ella debilitaba o deformaba la persona de Cristo. La película cuestiona, estoy citando, ofende o agravia a quienes, como los recurrentes, basan su fe en la persona de Cristo, Dios y hombre. A partir de esa convicción y realidad, asumen y dirigen sus propias vidas. Por eso también la resolución que ilegalmente había autorizado la exhibición de este filme hace procedente la protección que en el presente recurso han solicitado para sí los recurrentes. Evidentemente, en palabras de la misma Corte Suprema de Noticias, el poder está tratando de tutelar la conciencia, la expresión, el conocimiento y los valores que puede transmitir esta obra artística, dándole un contenido de desviación del fin religioso que debe pretenderse. En su demanda, la comisión, quiero decir, que simplemente coincide con las apreciaciones formuladas por el jefe de Estado de Chile, en el sentido de que la prohibición de acceso al arte de contenido religioso se basa en una serie de consideraciones, interfieren de manera impropia con la libertad de conciencia del resto de los habitantes de Chile. La comisión considera que esta interferencia viola el artículo 12 de la Convención Americana, que reconoce el derecho de cada individuo a decidir sobre la adopción de sus valores, incluyendo los de tipo religioso, conforme a su propia conciencia, sin que el Estado, en forma alguna, pueda restringir el acceso a fuentes de información. El Estado, en este sentido, y con esto concluyo, el Estado no debe utilizar su poder para proteger la conciencia de ciertos ciudadanos, particularmente cuando la Convención Americana exige que todas las creencias reciban trato igualitario. Además, en áreas donde la tolerancia exige el libre debate como decisivo para la determinación de las ideas, y ni siquiera la necesidad de proteger el orden público puede justificar el uso del poder coercitivo del Estado. Dejo un uso de la palabra al doctor Javier Ovalle. Honorable corte, En este caso, no se plantea una demanda en contra del Gobierno de Chile, sino que en contra del Estado chileno, del ilustre Estado chileno, cuya responsabilidad se gatilla, en este caso, por la actuación del Poder Judicial. La exposición de los peritos y de los testigos nos ha dado la oportunidad de generar un panorama sobre el estado de la libertad de expresión en Chile. Y observamos, tristemente, que la realidad de hoy no difiere sustancialmente con aquella que ya reflejaba el informe de 1985. En el plano legislativo, persisten leyes de desacato, y aún persisten, esperamos que prontamente no lo hagan, limitaciones constitucionales a la exhibición de obras cinematográficas. Pero quizás donde ese panorama es especialmente grave, aún más grave, es en el orden judicial. Nuestra Corte Suprema, en el caso Sublite, ha dictado un fallo que es especialmente grave, porque lo ha hecho a sabiendas de la existencia de precisas disposiciones del derecho internacional aplicables en Chile que determinaban una solución diferente. Y esta afirmación la hago de forma responsable. Los testigos y los peritos, fundamentalmente, han declarado que en otras oportunidades los tribunales chilenos han aplicado las normas de la Convención. Es decir, la han aplicado sin necesidad de modificación constitucional ni tampoco y sin necesidad, además, de modificación de las disposiciones legales que se daban por derogadas en forma tácita. Y fueron mencionados los temas de la prisión preventiva en materia del giro doloso del cheque, fueron mencionados asuntos relativos a la ley de amnistía, y se pueden agregar otros como los apremios en los juicios tributarios por pago de impuestos de retención. Es decir, nuestra Corte Suprema, nuestros tribunales de justicia, conocen las disposiciones de las que estamos hablando, conocen el sistema internacional, pero se rehúsan a aplicarlo. sólo lo aplican cuando las normas que inciden en el caso en particular coinciden con su esquema de pensamiento, con su escala de valores, quizás. Pero no lo aplican cuando esas normas no son compartidas por los ministros. Y estamos en un caso en particular, el caso de conflicto entre la libertad de expresión y la obra de las personas en que nuestros tribunales de justicia han manifestado en forma reiterada, quizás sistemática, su decisión de aplicar censura previa. La modificación constitucional del artículo 19 número 12 no es garantía de que este panorama vaya a cambiar. Tenemos ejemplos claros de la posibilidad cierta que así ocurra. Se han establecido medidas preventivas de censura a libros como es el caso de la impunidad diplomática sin que en rango constitucional y en ninguna parte existan normas limitativas. El perito señor Figueroa, profesor Figueroa, manifestó que la Corte Suprema tenía una actitud desdeñosa respecto del Derecho Internacional y de la Convención Americana particularmente. Ese desen se manifiesta en este caso en particular en que nuestras Cortes, nuestra Corte de Avelaciones, nuestra Corte Suprema no hacen la más mínima referencia a las disposiciones del Derecho Internacional a pesar de haber sido advertidos precisamente de las implicancias que a ese respecto tenía el caso que se les presentaba. Es decir, estamos frente a un poder del Estado que sistemáticamente agravia la libertad de expresión en los términos en que esta está protegida por la Convención Americana. y es por ese motivo Honorable Tribunal en que nosotros estimamos que la demanda es procedente y que procede a condenar al ilustre Estado chileno a pesar de la modificación constitucional. Espérate. Honorable Corte, la libertad de conciencia y de religión está estrechamente ligada a la libertad de pensamiento y de expresión. Ambas libertades se encuentran unidas por una fundamentación común que se basa en la necesidad de proteger la autonomía del individuo y el funcionamiento de una sociedad democrática y pluralista. Y en efecto, en ocasiones, las violaciones a uno de estos derechos importa también la violación al otro. Este es el caso sublite. En este caso, la Corte Suprema Silena, al interferir indebidamente en el derecho de las víctimas a acceder a una obra artística con connotaciones religiosas, violó ambos derechos, tanto la libertad de expresión como la libertad de conciencia y de religión. El caso se sustenta en una grave violación a la libertad de conciencia. En todas las etapas a nivel interno e internacional, las víctimas, los recurrentes a nivel local, la Corte de Apelaciones y la misma Corte Suprema consideraron que el caso no se trataba únicamente del juicio sobre una obra de arte, sino se trataba particularmente de una obra de arte con un contenido religioso controversial. Los recurrentes a nivel interno consideraron que se afectaba a su Dios y a esos mismos en su honra y en su conciencia. Así también, los jueces recordarán el testimonio del doctor Colombara y de Matías Insulza. Específicamente, Colombara comentaba su indignación sobre la posibilidad de un grupo religioso que se arrogara el derecho de solicitar que se prohibiera el acceso de una película a toda la población. Y en particular, lo irónico que era que se prohibiera el acceso de esta película a aquellos que no eran religiosos. Matías Insulza comentaba la indignación de los estudiantes frente a esta restricción de formarse sus propias creencias, de recibir información que ellos consideraban que valía la pena debatir, que valía la pena debatir desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista religioso. La Corte de Apelaciones y finalmente la Corte Suprema también tomaron en cuenta aspectos referidos a la honra y a la conciencia. La misma Corte Suprema se refirió en su sentencia al Dios de los cristianos y estableció que ofender y agraviar a este Dios de los recurrentes vulneraba su derecho a la honra. Sin embargo, es curioso e interesante regar la decisión de la Corte Suprema tema porque en su parágrafo 13 define la honra de la manera en la que los órganos internacionales definen la conciencia. Y así la Corte Suprema dice que el agravio a la honra repercute y trasciende la honra de los propios recurrentes y que la honra implica, entre otros atributos, la capacidad de determinarse conforme a valores y creencias. Esta capacidad de determinarse conforme a valores y creencias es idéntica al contenido nuclear de la libertad de religión y de conciencia de acuerdo a la Convención Americana y otros instrumentos internacionales. Así, el doctor Ayala se refería específicamente a la definición que la misma Comisión Interamericana propuso que reconoce a la libertad de conciencia protegiendo el derecho de los individuos, de cada individuo, a decidir sobre la adopción de valores, incluyendo aquellos de tipos religiosos, conforme a su propia conciencia. Ahora bien, la libertad de conciencia no puede ser interpretada de modo sólo de proteger el ámbito del fuero interno, sino que tiene a su vez un contenido autónomo que va más allá de la formación de ideas y de pensamientos y de creencias. la libertad de conciencia protege a sí mismo la posibilidad de manifestar las propias creencias entre los demás. Así, la Convención americana en su artículo 12 es muy clara al establecer que las personas tienen el derecho de conservar su religión y sus creencias e incluso de cambiar esta religión y las creencias y de divulgarlas y profesarlas de modo individual y colectivo. Y en ese sentido la la Corte Europea de Derechos Humanos ha protegido la libertad de conciencia asimismo de modo de proteger la posibilidad de convencer a otras personas o proselitizar acerca de las creencias. esto incluye un concepto de enseñanza de acceso a un cierto tipo de información. La Comisión cree que en este caso específico la Corte Suprema chilena adoptó una decisión que protegió las creencias de un grupo de personas en detrimento de otro grupo de personas y específicamente en detrimento de la posibilidad de las víctimas específicas de acceder a ese tipo de creencias y de pensamientos expresados a través de la obra artística. Y de esta manera violó tanto la libertad de expresión como la libertad de conciencia de las víctimas. santos nationales sanitario nos encontramos aquí en su presencia para un tema de trascendental importancia una condena internacional en contra del estado de chile por violación a diversos artículos de la convención americana sobre derechos humanos. El tema no es menor. Me gustaría partir recordando que los tratados internacionales de derechos humanos tienen una naturaleza bastante particular, dado que no dicen relación con obligaciones entre diversos estados, sino que hacen más bien referencia a un compromiso que asume el Estado respecto de los individuos que se encuentran sometidos bajo su jurisdicción. El pleno respeto de los derechos fundamentales de esos individuos es lo que motiva la participación de cinco ciudadanos que se encuentran aquí, cinco personas, cinco individuos que se encuentran sometidos a la jurisdicción del Estado de Chile a participar, a incorporarse, a alegar la defensa de un derecho ante nuestros tribunales de justicia para los efectos de asegurar la vigencia de libertad de expresión y nuestra libertad de conciencia. En este sentido, los argumentos planteados en su oportunidad fueron de consideración importante. Ya hace bastantes años atrás, esta propia Corte, en una opinión consultiva que seguramente ha sentado un precedente importante en el desarrollo del derecho internacional, ha sentado los estándares de la libertad de expresión en el continente interamericano, diciendo expresamente que son los más amplios que existen en relación con cualquier otro tratado internacional. Sin embargo, la Corte Suprema, los tribunales supremos del Estado de Chile, no solamente no han acogido y no han respetado la obligación en ese contexto asumida, sino que han dado interpretación diferente, interpretación diferente que no puede admitirse a la luz de un Estado que dice asumir y respetar los derechos fundamentales de la persona humana. La interpretación que el órgano jurisdiccional chileno haga respecto de los conflictos que se susciten entre la libertad de expresión y el derecho a la honra, no es libre a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, cabe recordar que se presente que el Estado de Chile, y particularmente su poder judicial, mientras no decude su comportamiento y su interpretación a los estándares internacionales, va a estar constantemente implicando la responsabilidad internacional del Estado. De esta manera es importante reforzar con la sentencia condenatoria que se está solicitando a esta Corte, el hecho de que el Estado de Chile, y particularmente el poder judicial, debe adecuar sus estándares a los lineamientos y planteamientos que ordena la Convención Interamericana. Es importante hacer presente también que la participación del Gobierno en el proceso al que se ha hecho referencia en el caso Sublite no tuvo por objeto defender los principios de libertad de expresión. Consta de los autos que están acompañados de este tribunal que la participación del Consejo de Defensa del Estado en defensa del Consejo Nacional de Calificación Sinodográfica, solamente tuvo por objeto defender la legalidad de la actuación del Consejo Nacional de Calificación Sinodográfica, pero no hizo ninguna referencia a los principios de libertad de expresión a lo que está obligado al Estado de Chile. En este sentido, llama la atención que pese al reclamo formal que se hace de defensa del principio de libertad de expresión, cuando el propio Gobierno de Chile tiene que defender dichos principios ante los tribunales de justicia no los aplica. De más está decir, en todo caso, que las proposiciones de solución amistosa o las proposiciones de reparación que está señalando el ilustre Estado de Chile en sus diversas presentaciones y en esta propia audiencia, no son capaces de revertir la generación de responsabilidad internacional del Estado que ya se ha generado. Sin duda que ellas pueden ser tomadas en consideración para los efectos de determinar las reparaciones y la forma de cumplir con la sentencia que eventualmente puede ser dictada en este proceso. Y no hay que ser, no hay que ser peneroso. Por cierto, que una sentencia de la Corte Interamericana que condene al Estado de Chile va a generar en nuestro ordenamiento jurídico interno amplia discusión y debate. Sin embargo, la plena protección de los derechos humanos nos obliga a asumir dicha desafío y estamos seguros de que en última instancia dicha sentencia va a ser cumplida a cabalidad por el ilustre Estado chileno con una reparación satisfactoria a los intereses de la víctima y con un respeto hacia los principios que garantizan la libertad de expresión, no solamente dentro del Poder Ejecutivo y Legislativo, sino también y particularmente, y esto hay que regalcarlo, del Poder Judicial. Muchas gracias a los señores representantes de la Comisión Interamericana. Ahora daré la palabra al señor agente para que presente los alegatos y a los horarios del ilustrado gobierno de Chile sobre el fondo de los casos. Muchas gracias. Con la venia de este honorable corte y en representación del Estado de Chile, me propongo formular algunas consideraciones. La primera de ellas, que en realidad no tenía preparado, pero ha surgido del muy rico e importante debate que hemos tenido en el día de hoy, de las intervenciones de los testigos, de los cinco peritos, de los cuales yo como chileno me siento muy orgulloso por la idoneidad profesional de los cincos que dieron un peritaje verdaderamente notable. Y asimismo, las excelentes exposiciones que hemos escuchado los representantes de la Comisión me confirman que este es un debate muy rico y que tal vez sea conveniente hacer algunas precisiones. La primera de ellas es que verdaderamente el gobierno de Chile no tiene discrepancias sustantivas de fondo con la Comisión. Yo creo que eso es muy importante. En el debate se ha puesto un énfasis necesario en favor de la libertad de expresión y del término de la censura. Con todo el perdón de la Comisión que han sido realmente con argumentos muy poderosos, pero yo no he encontrado, y lo digo también con alguna inmodestia, no he encontrado mejores alegatos en favor de la libertad de expresión y del término de la censura que lo que contiene el mensaje del presidente Frey al Congreso. Realmente es un documento de antología que yo respetuosamente recomendaría a los honorables jueces que lo lean. Porque en este documento de fecha 14 de abril de 1997 se establece de un modo categórico el rechazo del gobierno de Chile a la censura simatográfica. No lo voy a leer porque es un documento extenso. Sin embargo, quisiera tan solo citar algunos aspectos. En la parte sexta se contienen los argumentos del gobierno en contra de la censura previa. Y ahí se esgrimen argumentos doctrinarios, como el decir que se reconoce que la libre expresión de ideas y creaciones culturales forma parte de la esencia de una sociedad de hombres libres dispuestos a encontrar la verdad a través del diálogo y la discusión y no mediante la imposición o la censura. Luego se contienen realmente en un esfuerzo de investigación muy grande argumentos de orden histórico. Enseguida se pasan a los argumentos políticos, donde se dice un sistema democrático supone una sociedad abierta con libre intercambio de opiniones, argumentos e información. Toda persona debe ser libre para expresarse, por cualquier medio, en todos los ámbitos de la creatividad y la comunicación humana. En democracia no puede existir la censura previa, que le equivale al predominio de unas conciencias sobre otras y a la subordinación de una mayoría de adultos al juicio burocrático de unos pocos. hasta argumentos de tipo económico o de mercado se señalan. La distorsión que en el mercado significa la provisión de un libro o de una película, que da origen a mercados negros o paralelos. Luego se analiza, en forma de mi juicio notable, el argumento del acceso no discriminatorio a lo que está sucediendo con los cines en Chile. Por eso yo quiero dejar desde un comienzo, de la manera más clara, la oposición del gobierno de Chile a la censura previa. También quisiera manifestar que últimamente se ha producido un consenso en la sociedad chilena en cuanto al tema de la censura cinematográfica. Hace pocos días atrás hubo un debate entre los dos candidatos a la presidencia de la república y ambos, de una manera inequívoca, se manifestaron contrario a todo tipo de censura. Fue esa razón, como lo explicó el profesor Cumplido, la que motivó que el gobierno pidiera la urgencia. No había seguridad. Con todas las consecuencias que hubiera tenido el rechazo a un proyecto, si se hubiera solicitado la urgencia, no había seguridad hasta ese momento de que se iba a obtener, como se obtuvo ayer, esta amplia mayoría. Este consenso también se ha traducido en Chile, que en los últimos años, me parece que en los últimos seis o siete años, el Consejo de Censura Cinematográfico jamás en tantos años haya censurado una película, materia a la cual va a hondar posteriormente Alejandro Salinas. También yo he escuchado a mis ilustres contradictorios referirse en forma bastante abundante a la jurisprudencia de la Corte Suprema, que desde luego el gobierno no comparte en general un cierto fallo, y de un modo muy específico en este caso, pero que me motiva a hacer alguna precisión. Si no lo he entendido mal, y por favor se me corrige si lo he entendido mal, ellos han señalado y han criticado la interpretación que los tribunales chilenos le darían a la preferencia que tendría en concepto de ellos el derecho a la honra por encima de la libertad de expresión. Desde luego no es una posición que el gobierno comparta, pero tampoco puede compartir la contraria. A mí me parece muy peligroso, y por eso me motiva a hacer la siguiente aclaración. Ni en la Convención, ni en la jurisprudencia hasta corta, hasta donde yo entienda, se establece preferencia de derechos. Lo que la Convención dice de la manera más categórica en el artículo 29 sobre las normas de interpretación es que no se puede preterir un derecho en favor de otro, que no se puede excluir el goce de un derecho en favor de otro. Por lo tanto, la obligación de los órganos nacionales e internacionales es buscar una armonización. Si la Corte Suprema ha preferido el derecho a la honra, es una interpretación que de luego el gobierno no está asociado a ella. Pero no saquemos ahora la conclusión contraria. El esfuerzo, y lo vuelvo a insistir, es buscar una armonización de los derechos, porque ese es el derecho tal como está establecido en el artículo 29 de la Convención. Otro punto que yo quisiera también, en este cierto modo de introducción, pero valiéndome los comentarios tan importantes que recibimos esta mañana, sobre todo de los peritos, han sido las referencias a la incorporación de la Convención Americana sobre Hechos Humanos del ordenamiento jurídico interno chileno. ¿Quién más que nosotros hubiéramos querido que en Chile hubiese sido el primer país, o de los primeros países, en reconocer un carácter ejecutivo a las normas de la Convención? Por eso venimos luchando hace muchos años. Como estoy seguro, todos ustedes lo están haciendo en sus países. Este es un proceso gradual en el cual se han producido progresos muy importantes, aunque insuficientes. Y yo no puedo sino compartir lo que algunos de los peritos dijeron esta mañana, de la necesidad que exista una mayor educación a los jueces. Que se les enseñe que el derecho internacional, sobre todo el derecho internacional de derechos humanos, es parte del ordenamiento jurídico interno. Pero este es un proceso gradual. Hemos experimentado progresos que todavía son insuficientes. Que otra cosa no hubiéramos querido que, en una forma directa, se hubiese aplicado la Convención Americana. Incluso con la limitación que la propia Convención tiene en el párrafo cuarto del artículo 13. Que a mí me parece que en ese sentido, la reforma constitucional que se va a aprobar en estos días ha ido mucho más allá, porque no alude, contrariamente a la Convención, a ningún tipo de censura. Yo creo que los esfuerzos en las instituciones son un proceso gradual. Hay muchas materias en las cuales nos habría gustado, hubiéramos deseado, que ciertas aspiraciones que hemos venido sosteniendo por mucho tiempo se hubieran concretizado. Así, por ejemplo, nosotros hubiéramos querido que hubiera un cierto acuerdo entre la Comisión y la Corte respecto a los casos que la Comisión debe someter a la Corte. Yo he participado en muchas reuniones. Me acuerdo que ya hace justo 10 años, cuando estábamos celebrando los 30 años de la Comisión, los 20 del Pacto San José, los días de la Comisión, discutíamos qué criterios debe tener la Comisión para enviar un caso a la Corte. Hubo un seminario muy importante promovido por la Comisión en Washington hacia fines del año 96, con la participación de los jueces, con la participación de los miembros de la Comisión, de académicos, de representantes de gobierno, de organizaciones no fundamentales. Y también se discutió el tema sin que se llegue a consenso. Yo quiero recordar esto porque no hay normas que establezcan los criterios para que la Comisión envíe un caso a la Corte. Y es lamentable, porque no hay duda que este caso jamás, jamás debió haber sido sometido a la Corte. ¿Por qué es el honorable Corte? Porque la propia Comisión lo reconoce. Uno lee la demanda, perdón, el informe. En el informe de la Comisión, el primer documento, en su párrafo 99, la Comisión dice textualmente lo siguiente. La Comisión valora positivamente las iniciativas del gobierno democrático de Chile, tendiente a que, por los órganos competentes, se adopten con arreglo a sus procedimientos constitucionales ilegales vigentes, las medidas legislativas o de otro carácter, necesarios para hacer efectivo el derecho a la libertad de expresión. Aquí hay un reconocimiento muy importante de la propia Comisión. Primero, ella valoriza lo que ha hecho el gobierno democrático de Chile en orden de poner término a la censura. Segundo, reconoce que esto se está haciendo por los órganos competentes, en este caso por el presidente de la República y por el Congreso Nacional. En tercer lugar, la Comisión, en este párrafo, reconoce que estas medidas y copia casi literalmente el lenguaje del artículo 2 de la Convención, se está haciendo por los medios establecidos, es decir, de acuerdo al procedimiento previsto en el artículo 2 de la Convención Americana. Y lo más importante, la Comisión reconoce que estas medidas tendrán como por efecto hacer efectiva el derecho a la libertad de expresión. Me cuesta, por lo tanto, me cuesta entender por qué en esas condiciones. Cuando el gobierno de Chile, a través del único medio posible, que es la reforma constitucional, que hoy día nos parece inminente, que hoy día es inminente, está tratando de solucionar una situación, se apresura con una demanda. Y el problema, dice relación con una inquietud que manifestaba en una de sus pregunto el señor Presidente de esta Corte. Porque resulta evidente que el papel de los órganos de protección internacional es un papel complementario y subsidiario. Y yo no voy a, por falta de tiempo, ahondar en esta materia citando jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia o doctrina, mucho menos cuando preside este tribunal tal vez uno de los expertos mayores, desde luego en este continente, pero yo diría en el mundo, en esta materia de la subsidiariedad y de lo que es el subcolorado, que es el agotamiento de los recursos internos. Pero es muy importante recordarlo dentro del contexto de lo que es el sistema interamericano. Porque esta ha sido una constante en el sistema interamericano, en los órganos supremos del sistema interamericano, en insistir en el carácter subsidiario que tienen estos órganos. Yo creo que eso no las voy a cansar tampoco, no tengo tiempo, con las muchas resoluciones de asambleas generales de la OEA en que este punto se ha llamado la atención. Pero sí quisiera hacer referencia a posiblemente el documento más importante, que es la declaración de Montreux en Haití en 1995, que tiene la importancia que es el inicio del debate sobre la reforma del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Cuando recién asume el secretario general Gaviria, convoca al consejo, pide y se produce un debate y él solicite que quede plasmado en ciertos principios fundamentales la definición de lo que debe ser el sistema interamericano de derechos humanos. Esto se lleva a la asamblea de Haití y de ahí resulta el principio establecido en el párrafo 11, que me voy a permitir leer por su importancia. ¿Qué dice la declaración de Montreux? La asamblea general de la OEA declara, textual, su convicción de que la responsabilidad de defender la observancia de los derechos humanos corresponde primordialmente a los estados. Tal criterio lleva a destacar el papel complementario de los órganos interamericanos de derechos humanos, que actúan una vez agotada la vida interna, una vez agotada la vida interna respecto a las violaciones a los derechos humanos que no hayan podido remediar las instancias nacionales. Es el caso. Aquí se ha producido una supuesta violación, o si ustedes quieren, una interpretación no compartida por el Poder Judicial, por el gobierno, y es el gobierno el que está, por los medios existentes, remediándola. Cualquier acción es no sólo prematura, es inconveniente y desvirtúa la naturaleza de la protección internacional de los derechos humanos. Un colorado de ellos no es lo mismo, pero es un colorado de la regla del agotamiento de los recursos internos. El profesor, y ahora el profesor, más que el presidente, Cansado Trindade, un gran experto en esta materia, en uno de sus primeros artículos, yo he leído muchos, pero encontré que hay una definición sobre el tema más simple en un artículo muy bueno que se publicó hace 15 años en un libro patrocinado por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana y Subano. define, y me va a perdonar que lo cite en portugués con mi mal acento portugués, definiendo lo que es esta regla del agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna. Dice el profesor Cansado Trindade, trátase, como se sabe, de arreglar o direito internacional que faculta o Estado reparar un suposto daño en un ámbito de su ordenamiento jurídico interno antes de que se pose invocar su responsabilidad internacional. Antes que se pueda invocar la responsabilidad internacional, es el Estado el que tiene la obligación de poder reparar por los medios a su alcance ese profesor Cansado la de daño, en todo caso la expresión es sinónima para estos efectos de violación a una norma de la Convención Americana. Y esto es importante porque, como aquí se ha dicho, la Corte de Apelaciones, el 20 de enero de 1997, pronunció esta sentencia, que vuelvo a decir, el gobierno no se asocia con ella, la critica, no está de acuerdo, y poco tiempo después, el 14 de abril, llega el 15 de abril al día siguiente al Congreso, presenta un proyecto de reforma constitucional para remediar una situación como esa y para impedir que en Chile nunca más pudiese haber una interpretación en que se suprima o se limita la libertad de expresión y pueda regir la censura cinematográfica. Honorable Corte, la Comisión ha acusado al Estado de Chile de haber violado los derechos a la libertad de conciencia y de religión establecidos en el artículo 12 y a los derechos a la libertad de pensamiento y expresión que reconoce el artículo 3. Yo creo que se trata de derechos que, por supuesto, tienen alguna vinculación, pero que son de naturaleza absolutamente autónomas y que merecen ser considerados en forma separada. La Comisión no lo hace así en su informe, los vincula, los trata conjuntamente, no desarrolla por qué había una violación a la libertad de conciencia y religión. Es tan solo en la demanda donde la Comisión contempla algunas consideraciones específicas sobre esta supuesta violación al derecho a la libertad de conciencia y religión. Yo creo que por donde uno estudia esta materia no puede ver dónde está la violación. Yo he escuchado con la mayor atención e interés las explicaciones que se han dado. Y realmente resultan muy difíciles de poder convencer. El derecho a la libertad de conciencia y religión está definido por el artículo 12 de la Convención, en el párrafo primero, en los siguientes términos. Dice la Convención que este derecho implica la libertad de conservar su religión o su creencia o de cambiar la religión o su creencia, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. Por lo tanto, los elementos que el artículo 12 de la Convención, que es en esta materia bastante similar al artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Yo creo que hay un cierto consenso de lo que es esta libertad, y no se requiere una interpretación de su texto para ver el sentido y alcance que tiene la libertad de conciencia y religión. Es evidente que las conductas que este derecho reconoce son las de conservar la religión, son las de cambiarla, son las de profesar una religión, son las de divulgarla. Ninguna de estas conductas, se puede decir, ha sido puesta en tela de juicio, mediante la provisión de una persona a ver una película. Y yo no estoy defendiendo a la Corte Suprema en esta materia, no estoy de acuerdo, pero sí me parece a mí, creo que sería por el prestigio a las instituciones, al sistema interamericano, muy importante que no hubiera una vinculación con este tema. ¿Y por qué lo digo? Yo creo que en otras partes del mundo, hoy, la peor violación que está ocurriendo, o una de las peores, fue la violación a la libertad religiosa. El nombre de la religión ha surgido en otras partes distintas a nuestra América, un fanatismo religioso, una intolerancia, un fundamentalismo, que ha sido la causa de graves violaciones a otros derechos humanos. En América no se ha dado esto. Este es un continente que se ha abierto a la tolerancia, cada vez más, a la libertad de las creencias, y no ha sido un proceso fácil. Era el mismo Chile. En Chile, en el siglo pasado, tuvimos luchas religiosas, pero por la participación de los sectores de la sociedad chilena, poco a poco fuimos superando esta situación. Ya en 1925, cuando era presidente don Arturo Alessandri, la Iglesia Católica quedó separada del Estado. En 1971, bajo el presidente Salvador Allende, se estableció que las ceremonias oficiales, estas fueran ecuménicas, no solo de un credo. Y esa es una tradición muy linda, la cual nos sentimos muy orgullosos los chilenos. Yo estaba, y perdón, no quiero ofender a ningún otro país, pero estaba para el Día Nacional en otros países, donde solamente procede de una sola religión. En Chile se terminó, y bajo el presidente Frey, se ha promulgado una ley, una reforma constitucional de absoluta libertad de religión y de igualdad de todos los credos. Yo creo que en Chile se han ido construyendo espacios cada vez mayores de tolerancia, de libertad religiosa. En Chile hay absoluta libertad religiosa. Y yo creo que realmente sería inconcebible hacer una referencia que por razones históricas se dijera que en Chile se ha desconocido un principio en el cual los chilenos hemos contribuido y cada vez más a que este derecho hoy día esté reconocido en la práctica, en la sociedad chilena. Yo convengo que distinto es el tema de la libertad de pensamiento. Y le ofrezco la palabra para que en esta materia pueda referirse don Alejandro Salim, sin perjuicio para que yo posteriormente vuelva. Muchas gracias. Honorable corte, nosotros hemos escuchado atentamente los testimonios y las expresiones de los peritos, asimismo lo que han señalado los representantes de la Comisión Interamericana. Te voy a referir particularmente a la libertad de expresión, la censura y las normas que en Chile hoy día imperan que garantiza la libertad de expresión. Y lo enfatizo el término de garantiza porque da la impresión después de haber escuchado atentamente, especialmente los últimos comentarios de los representantes de la Comisión, que pareciera que en Chile no ha pasado, no ha cambiado nada desde el gobierno dictatorial a la fecha. Se dijo, livianamente a mi juicio, en Chile no ha habido modificación a ninguna desde 1985 a la fecha en materia de libertad de expresión. Yo creo que ha corrido mucha agua bajo el puente y no es posible comparar una situación con otra. Hoy día, por ejemplo, tenemos una norma constitucional que garantiza la libertad de opinión e información, el artículo 19, número 12. En todo su desarrollo se garantiza la libertad de opinión e información y se reconoce y protege la libertad para buscar, para recibir y para transmitir información. Tenemos un Consejo Nacional de Televisión que vela por el correcto funcionamiento de los servicios de televisión que posee facultades de supervigilancia y de fiscalización de las emisiones de televisión para garantizar que este derecho se realice. Somos parte de una serie de tratados internacionales, entre los cuales, por cierto, el Pacto de San José, donde reconocemos, y como ha quedado en manifiesto durante el transcurso del día, se ha incorporado al derecho interno chileno el derecho internacional de estos pactos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, sobre el Derecho Humano, la Convención sobre los Derechos del Niño y otras, una serie de normas internacionales que se han incorporado a nuestro derecho interno donde se garantiza el ejercicio de la libertad de expresión, donde se garantiza la libertad de opinión y donde efectivamente los contenidos de estos derechos se manifiestan en su plenitud. ¿Cómo se manifiesta el libre ejercicio de la libertad de expresión en Chile? Porque pareciera, insisto, que en la sociedad chilena nada ha cambiado. Ha cambiado mucho. Y yo me voy a permitir señalar a la Comisión, perdón, en la Corte, que cuando se presentó el proyecto de reforma constitucional, el ministro a cargo del ramo, y el ministro secretario general de gobierno, expresó en forma enfática y muy clara que lo que se pretendía era ampliar, consolidar y perfeccionar la esfera de la libre expresión en nuestra Carta Fundamental. Ese era el sentido al cual se apuntaba. Y para reforzar la idea anterior, se señaló que en Chile, por ejemplo, había en 1997 más de 700 radioemisoras funcionando libremente, 5 cadenas nacionales de televisión abierta, junto a 4 operadoras regionales, y televisión por cable en más de 50 ciudades. En 6 años, la transmisión de servicios televisivos había pasado de 16.000 a 46.000 horas anuales, a las cuales deben agregarse más de un millón y medio de horas anuales transmitidas por cable, provenientes de más de 150 señales originadas en más de 20 países. Hay 92 periódicos y 351 revistas registradas en el Instituto Nacional de Estadísticas. Cada día, más de 5 millones de personas acceden a la televisión mediante el simple acto de accionar o encender una pantalla de televisión. Cada día, varios millones de personas sintonizan libremente radioemisoras, en forma libre y eligiendo la de su preferencia. Cerca de un millón y medio de personas leen los principales diarios del país en forma diaria. Anualmente se compran decenas de miles de libros, de casetas, de discos compactos, y cada día miles de personas acceden a las redes electrónicas e intercambian información e imágenes. En todos estos rubros, prensa, libros, televisión, música, radio, redes electrónicas, imperan las libertades garantizadas por la Constitución chilena. En cambio, solamente en el cine, tenemos y únicamente rige la censura previa, cosa que reconocemos que existe en Chile. Es un hecho que no ha sido debatido y que ha sido reconocido en la forma más clara y enfática por el gobierno y por el Congreso Nacional. No más de 25.000 personas al día acceden al cine en el país. Si lo comparamos con las otras cifras anteriores, podemos demostrar que estamos hablando de un porcentaje bastante menor de la población. No por ello menos importante, pero estamos hablando de un reducido espacio donde la libertad de expresión se ve restringida. A eso podemos agregar también que eso fue en 1997. Pero sin duda ha avanzado el número de publicaciones y de tiradas de diarios y solamente una última cifra. En 1994, las tiradas de ejemplares entre revistas y periódicos alcanzaban la cifra de 323 millones de ejemplares. Ese es el volumen. Ese es el contexto en el cual se desarrolla efectivamente la libertad de expresión en Chile. Sin perjuicio de esto, a partir de 1990, el gobierno de Patricio Elwin inició una serie de reformas destinadas a resolver aquellos enclaves que habían quedado como rémoras del periodo dictatorial. Y se iniciaron una serie de reformas legales a las cuales algunos de los peritos han señalado, pero no está de más reiterar algunas de ellas. Por ejemplo, se derogó la ley 18.662 que sancionaba conductas contrarias al artículo octavo de la Constitución. Se modificaron los delitos de ofensa a las fuerzas armadas y carabineros sancionados en los artículos 284 y 417 el Código de Justicia Militar. Se modificó el texto de la ley sobre abusos de publicidad rebajando las penas por los delitos de ofensa a las fuerzas armadas y carabineros. Además, se introdujo un proyecto de ley destinado a promover la libertad de expresión, información y ejercicio del periodismo destinado a proteger el ejercicio del periodismo, a limitar la responsabilidad objetiva y uniformar su aplicación a los diversos medios como también atribuir a los tribunales ordinarios la competencia para conocer y fallar de las causas relativas a delitos cometidos a través de un medio de comunicación social. Estas reformas legales apuntan, han apuntado y apuntan a transformar en una realidad la libertad de expresión consagrada tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales de los cuales Chile es parte. Respecto a la censura, efectivamente existe una norma constitucional que establece la censura previa de carácter cinematográfico. Pero eso, señores ilustrísimos jueces, es una situación excepcional en nuestra legislación y como ha señalado el embajador Vargas, también es absolutamente excepcional en la historia constitucional de nuestro país. Y ese es el contexto en el cual entendemos nosotros debe producirse el debate que hoy día tenemos en esta sala. Tenemos efectivamente focalizado en un aspecto muy excepcional un problema que afecta el derecho a la libertad de expresión tal como hemos señalado que está absolutamente consagrado y por supuesto plenamente realizado en muchos otros aspectos en nuestro ordenamiento jurídico interno. Y como hemos señalado en forma reiterada el gobierno y el Estado chileno a través del Congreso Nacional han adoptado las medidas que son necesarias y pertinentes dentro de nuestro ordenamiento jurídico constitucional para remediar esta situación absolutamente excepcional. En el derecho comparado se pueden encontrar casos de restricción destinadas a la protección de los menores en el caso por ejemplo de películas con alto grado de contenido pornográfico o en aquellas que inducen a la violencia y las legislaciones han establecido mecanismos que apuntan a la clasificación etaria o al establecimiento de salas debidamente identificadas y fiscalizadas. Bueno, hacia eso apunta la reforma constitucional que hoy día existe en Chile y que está en curso y que va a ser una realidad en las próximas semanas. Hacia eso es decir hacia asimilarnos a lo que es la tendencia mundial a asimilarlo a lo que es el derecho comparado existente y a lo que hoy día es el sentido mayoritario en cuanto a la existencia de normas que restringen el ejercicio de este derecho. ¿Cuál ha sido la posición del gobierno frente a la censura? El gobierno se ha manifestado ya lo hemos dicho en forma majadera y en forma clara y reiterada y en forma explícita en contra de la censura. Se ha señalado que nada justifica que se apliquen al cine reglas excepcionales y discriminatorias que contradicen el espíritu y la doctrina de la libre expresión consagrada de la constitución y consagrada también en el pacto de San José y en los otros tratados de los cuales Chile parte. Esta posición también ha sido mayoritariamente hoy día confirmada adoptada por el Congreso Nacional por lo menos por la Cámara de Diputados y entendemos que también así va a ser en el caso del Senado. ¿Cuál es la reforma constitucional a la cual ha aludido el embajador Vargas que fue presentada el 14 de abril del año 97 de manera oportuna como luego señalaré tiene algunas ideas matrices y quiero destacarlas para ilustrar a la Corte. Si me permite las voy a leer para tener mayor precisión. Las ideas matrices que contiene el proyecto son básicamente tres. Consagrar como garantía constitucional la libertad de crear y difundir las artes en los mismos términos que la libertad de emitir opinión y la de informar. Esto es sin censura previa en cualquier forma y por cualquier medio sin perjuicio responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades en conformidad a la ley que deberá la cual deberá ser de cuero calificado. Segunda idea matriz reemplazar el sistema de censura para la exhibición de la producción cinematográfica por un sistema de calificación de dicha producción y tercera idea matriz es eliminar la censura para la publicidad de la producción cinematográfica. Estas tres ideas han sido afortunadamente plasmadas en el proyecto de ley que hoy día tenemos aprobado en la Cámara de Diputados. ¿Qué nos queda ahora? Cumplir con el segundo trámite constitucional y promulgar el proyecto transformarlo en una reforma a la constitución y con ello creemos cumplida una enorme tarea por parte del Estado con el objeto de armonizar su legislación interna a las disposiciones internacionales consagradas tanto en el Pacto de San José como en los otros tratados internacionales de los cuales Chile es parte. ¿Qué es lo que nosotros creemos aquí se ha aquí se ha planteado en forma reiterada por la Comisión que la reforma no es suficiente que la reforma no es una no es garantía suficiente para asegurar que la libertad de expresión va a estar plenamente garantizada en el ordenamiento interno chileno. Yo respetuosamente señalo eso es una simple hipótesis. Objetivamente la reforma constitucional va a dar la certeza jurídica suficiente para que las autoridades judiciales al momento de tener que enfrentarse ante una situación concreta tengan las herramientas legales para resolver adecuadamente conforme al ordenamiento interno y conforme al ordenamiento internacional la materia en cuestión. Nosotros creemos que si es una garantía es mucho más que una garantía es un paso sumamente importante en el orden de armonizar nuestra legislación con las directrices que han emanado del derecho internacional. Por lo tanto es eficaz la medida que hemos tomado es eficaz la medida que ha adoptado el gobierno de Chile y es eficaz la medida que está hoy día consagrando el Estado chileno y también es oportuna como en algún minuto se señaló la importancia de la oportunidad creemos que es oportuna por cuanto como muy bien señalaba el profesor cumplido antes no había habido la posibilidad no habíamos tenido un caso concreto en el cual había una discrepancia de interpretación de la norma internacional con la norma interna hoy día tenemos el caso y ante el caso estamos produciendo el remedio esa es la actitud responsable por parte del Estado y esa es la actitud responsable que queremos transmitir a la Corte para dejar en claro que es el camino que entendemos único y adecuado y pertinente para resolver el problema que hoy día nos enfrentamos porque como bien también señaló uno de los peritos la manera de interpretar la norma internacional tiene que ser con un criterio primero de realidad a la situación concreta jurídica y política del país en referencia y en segundo lugar haciendo una lectura integral de las normas que nos obligan las normas que nos obligan no solamente son el artículo 13 de la convención sino también el artículo primero y segundo y tratamos de armonizar estas normas para dar cumplimiento al mandato del pacto de San José y finalmente ilustre corte debo reiterar que yo lamento lamento sinceramente que este caso haya tenido que llegar a esta esfera porque creíamos nosotros sinceramente que era posible de resolver de una manera distinta y por eso nosotros ofrecimos una serie de medidas destinadas a resolver judicialmente este asunto lamentablemente fueron rechazadas pero en todo caso debo señalar que creemos que todavía existe la posibilidad de encontrar una solución mucho más adecuada que la sentencia condenatoria porque no solamente por el hecho de evitar una sentencia sino pensando en qué es lo más útil para la sociedad chilena de qué manera se realiza mejor el derecho a la libertad de expresión de qué manera se consagran mejor los derechos humanos en nuestra sociedad ese es el norte para el cual nosotros estamos trabajando y por eso reiteramos que las medidas ofrecidas con el objeto de resolver adecuadamente esta controversia siguen abiertas y creemos que son en definitiva las únicas posibles en el marco jurídico en el cual se encuentra constreñido el Estado chileno y que por cierto además está destablecido en la propia convención muchas gracias señor presidente honorable corte a esta altura tal vez convenga brevemente recordar cuáles son los hechos lo primero es recordar que aquí hay una sentencia de la corte de apelaciones de santiago de enero de 1997 confirmada en junio por la corte suprema que el gobierno de Chile no coincide con la interpretación que esos tribunales le han dado a su prohibición de exhibir la película la última tentación de Cristo el otro hecho es que frente a estas sentencias el gobierno ha patrocinado un proyecto de reforma constitucional que casi con seguridad se va a aprobar en los próximos días un tema que a este respecto se ha tocado en intervenciones anteriores tanto por los peritos como por nuestros distinguidos contradictores ha sido el tema de la responsabilidad del poder judicial ciertamente un acto contrario al derecho internacional por el poder judicial convengo puede generar la responsabilidad del Estado pero es un tema con el cual yo quisiera que tuviéramos bastante prudencia en poder referir a esta materia yo creo que el tema de la responsabilidad internacional del Estado en general es el tema hoy más difícil del derecho internacional porque no está no está convencionalmente adoptado la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas lleva cerca de 50 años trabajando en este tema con sucesivos relatores eminentes profesores como García Amador Ripag Genago Alanio Ruiz no han podido llegar a conclusiones es cierto el Estado puede ser bajo ciertas condiciones responsable por el acto de su poder judicial pero para que se pueda configurar esa responsabilidad tiene que ser el Estado en su conjunto el que asuma los criterios dados por el poder judicial en otras palabras que haya una adquiescencia una manifestación de conformidad a voluntad por parte de los otros órganos sobre todo por el órgano encargado de las relaciones internacionales que es el poder ejecutivo nada de eso ha sucedido en este caso ¿cómo pueden hablar de responsabilidad internacional del Estado? cuando el órgano encargado de las relaciones internacionales lo que está haciendo es desvincularse por los medios del sistema legal existente en Chile de una sentencia y favorecer la reforma constitucional para que esa sentencia en sus efectos prácticos no produzca efectos también he escuchado algunas referencias del artículo 27 de la convención de Viena no podemos estar más de acuerdo en el contenido del artículo 27 pero no es el caso el Estado de Chile no ha invocado ni va a invocar el derecho interno para desvincularse de una obligación surgida de un tratado internacional todo lo contrario todo lo contrario si hay una norma de su derecho interno que compromete sus obligaciones internacionales lo que está haciendo el Estado de Chile por sus órganos competentes es modificar esa norma del derecho interno esto nos lleva a un punto que nos parece tal vez el más importante en nuestra presentación que es como esta corte como lo ha hecho tradicionalmente en opiniones consultivas y en otras sentencias debe interpretar un tratado no hay otra sino recurriendo a la convención de Viena sobre el derecho al tratado particularmente a su artículo 31 que establece las reglas de interpretación la regla básica en esta materia está dada por el primer párrafo del artículo 31 el cual señala que un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin después hay otras reglas que me parecen relevante como por ejemplo la regla que el mismo artículo 31 señala en el párrafo tercero sobre los acuerdos ulteriores entre las partes en todo caso las normas pertinentes que conviene en este momento a las que conviene referirse son el de la regla de la buena fe que es una regla esencial en derecho internacional a la utilización del contexto a la regla de los acuerdos posteriores y a la regla del objeto y fin del tratado permítame brevemente referirme a cada una de estas materias la regla de la buena fe es una de las reglas fundamentales del derecho internacional ha sido llamada la piedra angular del moderno derecho internacional está establecida por la carta de las naciones unidas en su artículo 2 número 2 y en el artículo 3 letra C de la carta a la OEA hay numerosos instrumentos internacionales que se refieren a la buena fe la revolución 26-25 de la asamblea general de las naciones unidas incluso la propia jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia en muchas ocasiones ha aludido a esta regla así por ejemplo en una sentencia de 1974 la Corte Internacional de Justicia señalaba que uno de los principios básicos que rigen la creación y la ejecución de las obligaciones jurídicas cualquiera que sea su fuente es el de la buena fe la confianza recíproca constituye una condición inherente a la cooperación internacional especialmente en una época en que tal cooperación resulta cada vez más indispensable si esto es válido en general en el derecho internacional mucho más lo es respecto de los órganos intergubernamentales de protección de derechos humanos sin esta confianza inherente a las obligaciones realmente no puede haber un sistema eficaz de protección de derechos humanos de ahí la importancia que en este caso se pueda valorizar la buena fe con que al menos el Estado de Chile ha actuado en la materia buena fe y me complace reconocerlo a la cual se han referido algunos peritos como don José Salaquet que ha reconocido esta buena fe del Estado de Chile lo cual es muy importante destacar porque ha llevado desde un comienzo a buscar una solución don Alejandro Salinas recordaba los esfuerzos que se hicieron para llegar a una solución basada en la propia convención una solución amistosa los esfuerzos que se han hecho ante el Congreso Nacional para que se pueda promulgar una reforma constitucional que signifique garantizar de un modo efectivo la libertad de expresión y terminar la censura también creemos que el contexto del tratado los términos del tratado en el contexto de estos el tratado la convención americana no puede interpretarse una disposición aisladamente como sería el artículo 3 es importante interpretarla en el contexto de otras disposiciones y en este caso creo que tienen relevancia muchas disposiciones del pacto de San José el pacto de San José supone que los derechos que se reconocen en la convención se ejercen en el contexto de una sociedad democrática es lo que dicen diversas disposiciones como el artículo 15 16 22 23 el preámbulo de la propia convención específicamente el artículo 29 letra 6 que se refiere a la interpretación de la convención señala que para la interpretación de la convención no se permite no se permite excluir derechos y garantías que cito textualmente se deriven de la forma democrática representativa del gobierno es decir es la forma democrática representativa del gobierno la que debe ser tomada en cuenta la forma democrática representativa del gobierno en el caso de Chile y de todos los países latinoamericanos consiste en la separación del poder judicial del poder ejecutivo en la autonomía del poder judicial y en el respeto a las decisiones del poder judicial ese contexto resulta fundamental tenerlo en cuenta en la interpretación de la convención más importante aún es el propio artículo segundo que establece que las reformas deben hacerse como fue el caso con el fin de garantizar la vigencia de los derechos humanos como es precisamente este caso realizarse como dice el artículo segundo con arreglo de los procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la convención yo creo que la única forma posible y a esto se extendieron los peritos y no quiero por eso abundar más en este tipo de argumentos se ha hecho dentro de este contexto de separación de poderes de que las reformas se hacen por medio de la reforma constitucional que es la única posible para poder llegar al objetivo que ha perseguido la comisión es decir que se garantice la libertad de expresión y que no exista la censura otra regla de interpretación a la cual ya me referí pero quisiera recordar son los acuerdos posteriores si se analiza las resoluciones del sistema interamericano sobre todo en los últimos años como lo dije en su oportunidad es evidente que las directrices que estamos recibiendo de los intérpretes los ministros de relaciones exteriores es un sistema en el cual se privilegia que la primera responsabilidad en la protección de los derechos humanos recae en los órganos competentes del Estado así se dijo en Montreux entre otros instrumentos finalmente como regla y creo que esta es la fundamental es la regla del objeto y fin del tratado esta es una regla que la corte en muchísimas ocasiones ha hecho uso de ella y lo ha hecho también aduciendo razones prácticas la corte se ha preguntado cuando hay más de alguna alternativa cuál de estas alternativas posible es la que mejor puede garantizar el goce de los derechos humanos en este caso yo creo que existen dos alternativas excluyo una tercera alternativa porque no nos parece que pudiera ser una interpretación de que la conducta de la corte suprema se encontraría conforme con la convención nosotros no queremos ponernos ni siquiera en esa alternativa pero aquí hay dos alternativas posibles y esta corte debe escoger aquella que mejor garantice el goce de los derechos humanos la primera alternativa es la propuesta por la comisión esto es que se acepte la petición de la comisión y que se ordene que de inmediato se exhiba la película la última tentación de Cristo la otra alternativa que es la que ha planteado el gobierno de Chile es que se reconozca que el gobierno se encuentra en un proceso bastante adelantado por lo demás para que de acuerdo al artículo 2 de la convención se pueda eliminar la censura sin mantenográfica y de ese modo los chilenos puedan ver la película la última tentación de Cristo la alternativa de la comisión a nuestro juicio no puede cumplirse en Chile no puede cumplirse porque ni el presidente de la república ni el poder legislativo ni tampoco la propia corte suprema están en condiciones en el estado actual del derecho chileno en condiciones de poder remediar esta situación y en consecuencia una orden de ese tipo podría contribuir a debilitar el estado de Chile en cambio la alternativa propuesta por el gobierno de Chile es compatible con la convención y de una manera mucho más efectiva y eficaz permitirá el goce pleno del derecho a la libertad de expresión y a la supresión de la censura en consecuencia con esto termino el gobierno de Chile solicita a esta honorable corte en primer lugar que declare que en los términos del artículo 12 de la convención americana sobre derechos humanos no ha habido violación en este caso a la libertad de conciencia y religión que establece dicho instrumento y en segundo lugar que declare que en lo que respecta a la libertad de expresión que consagra el artículo 13 de la convención americana sobre derechos humanos el estado de Chile se encuentra en un proceso para que de acuerdo al artículo 2 de la citada convención y a sus procedimientos constitucionales se adopten las medidas necesarias para eliminar la censura sinodográfica y permitir así la exhibición de la película en cuestión muchas gracias muchas gracias señores agente asesor del ilustrado gobierno de Chile como se trata de una legata final consulto a la comisión interamericana de derechos humanos si desea hacer uso de derechos de réplica sí su señoría honorable corte la comisión interamericana de derechos humanos se sirve se sirve en esta oportunidad ratificar el contenido de la demanda que presentó ante esta honorable corte interamericana de derechos humanos así como todas y cada una de las pretensiones en ella contenida durante la presentación que hemos escuchado en el día de hoy de los distintos testigos y de los peritos correspondientes ha quedado evidenciado que el estado chileno a través de la censura impuesta a la película la última tentación de Cristo en virtud de las decisiones judiciales confirmadas y definitivamente firme ha impedido el acceso a las víctimas que se han presentado ante esta corte violando de esta manera sus derechos a la libertad de expresión consagrado en el artículo 13 de la convención americana sobre derechos humanos y su libertad de conciencia y religión consagrado en el artículo 12 de dicha convención el estado no niega ni desvirtu a los hechos materia de la demanda así lo aclaró el delegado del estado esta mañana no niega ni rechaza por el contrario admite los hechos constitutivos a la demanda precisamente esos son los hechos que configuran las violaciones al tratado no niega la existencia de una norma constitucional y de disposiciones legislativas que violan los derechos antes mencionados expresamente como está en los récords de esta audiencia el delegado del ilustre estado chileno el embajador Edmundo Vargas ha dicho que concuerda que el artículo 19 numeral 2 de la constitución de Chile viola el artículo 13 de la convención americana prácticamente estamos frente a un allanamiento de la violación y en segundo lugar se ha aceptado la existencia de resoluciones de la corte de apelaciones de Santiago de la corte suprema que en aplicación de dicha normativa impusieron la censura previa y prohibieron la exhibición de la película ha dicho el delegado representante del ilustre estado chileno el doctor Salinas sin duda cito sin duda la decisión de la corte suprema de justicia afecta la responsabilidad internacional del estado por lo cual estamos frente a un caso atípico de allanamiento y argumentación pero en definitiva creemos que se trata de una aceptación de los hechos constitutivos de una violación a los derechos humanos a la libertad de expresión y a la libertad de conciencia ha expresado en sus precisiones el delegado del ilustre estado chileno el embajador Vargas el gobierno de Chile no tiene discrepancias sustantivas de fondos con la comisión interamericana de derechos humanos para lo cual incluso ha citado las palabras del ilustre presidente jefe de estado de Chile con ocasión de la propuesta de reforma constitucional el análisis que se ha hecho ante ustedes de la fabulosa evolución de la libertad de expresión de las comunicaciones y telecomunicaciones en Chile no lo rebatimos pero queremos aclarar que estamos frente a esta corte no para juzgar el desarrollo de las telecomunicaciones y las comunicaciones de un estado sino para declarar la violación por el estado de Chile en un caso en particular que está ante ustedes que es la censura impuesta a la última tentación de Cristo como película como creación artística de tal manera que no estamos en un juicio a la libertad de expresión en Chile sino estamos en un juicio de la violación a unas víctimas concretas que se han presentado a esta corte de el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de conciencia se ha afirmado sin embargo que los fallos de la corte suprema de justicia los cuales aparentemente no comparte en su interpretación la representación del gobierno contienen sin embargo una interpretación que no es criticable una interpretación que nosotros hemos criticado pero que ellos consideran que puede ser válida y es preferir el derecho a la honra sobre la libertad de expresión puesto que nada en la convención ni en la jurisprudencia permite o impide esa preferencia independientemente de las citas de la jurisprudencia europea y en concreto de los tribunales constitucionales europeos y por cierto algunos tribunales constitucionales latinoamericanos donde expresamente dan preferencia en caso de conflicto a la libertad de expresión por estar interesada a la sociedad democrática quiero aclarar que en definitiva la libertad de expresión no puede limitarse más allá de las autorizaciones que contiene el artículo 13 de la convención americana sobre derechos humanos cualquier interpretación en definitiva que se haga de la libertad de expresión no puede contener ni ser aplicada ni interpretada por los órganos de la jurisdicción interna para imponer limitaciones prohibidas en concreto está prohibida la censura previa y la libertad de expresión únicamente se somete a responsabilidades ulteriores como lo ha dicho esta honorable corte con ocasión de su opinión consultiva número 5 quienes están bajo la protección de la convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento sino también el derecho y la libertad de buscar recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole la libertad de expresión comprende además inseparablemente el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacer llegar al mayor número de destinatarios para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia y por supuesto la frase más conocida de ese fallo interpretativo de su opinión interpretativa la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática es indispensable para la formación de la opinión pública en fin condición para la comunidad a la hora de ejercer sus opciones para que esté suficientemente informada hubieron expresiones que debemos precisar en relación a los criterios para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envíe casos ante esta Corte hubo expresiones como que este caso jamás ha debido someterse a la Corte honorable magistrado menos mal que este caso fue sometido ante ustedes la verdad que demuestra que el criterio utilizado en su oportunidad de identificar el problema de libertad de expresión en el continente y en concreto en las circunstancias dadas en Chile fue un criterio que felicito y creo que fue adecuado en su momento someter ante esta Corte se leyó a tales efectos el parágrafo 98 del informe de la Comisión parágrafo 99 perdón pero no se leyó el anterior el anterior dice lo siguiente el Estado chileno no ha dado cumplimiento a las normas contenidas en el artículo 2 de la Convención Americana por no haber adoptado con arreglo sus procedimientos constitucionales las medidas legislativas de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades contenidos en la Convención de nuevo valoramos los esfuerzos hechos por el Estado chileno valoramos y reconocemos esos esfuerzos y prestamos nuestros augurios para que se vuelva realidad esa reforma constitucional pero hasta el día de hoy hay una violación consumada y continuada por supuesto sobre la sociedad chilena y en concreto sobre las víctimas presentadas ante esta corte que día a día se le viola sus derechos hasta tanto no haya habido una reparación integral hace más de un año la Comisión emitió su informe artículo 50 hace varios meses que está pendiente aquí y gracias a Dios escuchamos que finalmente ha llegado la urgencia de esta aprobación pero no estamos de acuerdo en la novedosa tesis planteada de que cuando la Convención hace referencia a los recursos de la jurisdicción interna podemos interpretar comprendidos los recursos políticos de ninguna naturaleza rechazamos de plano esa tesis creemos que es gravísimo que el sistema pueda aceptar esa tesis representaría una regresión inaceptable bajo la luz de la Convención Americana interpretar que las iniciativas de ley o las iniciativas políticas de nuestro Parlamento tienen que hacer esperar a los ciudadanos que han agotado los recursos jurisdiccionales de la Corte Suprema o tribunales constitucionales para poder acudir ante la Comisión Interamericana los recursos internos como lo ha ratificado la jurisprudencia internacional son los recursos judiciales efectivos con las excepciones de la Convención de tal manera que la Comisión si bien reconoce el esfuerzo del Poder Ejecutivo si bien reconoce los esfuerzos que está haciendo el Poder Legislativo para llevar a cabo la reforma constitucional reitera que considera que no es suficiente y sobre el particular quiero simplemente recordar que en el informe de admisibilidad que emitió la Comisión en este caso el Gobierno aclaró que el Gobierno de Chile no ha formulado excepciones al agotamiento de los recursos internos y a lo largo del procedimiento ante la Comisión no lo hizo y lo viene a plantear extemporáneamente aquí de acuerdo a la jurisprudencia de esta Corte sobre la oportunidad para plantear las excepciones solicitamos en este sentido que se deseche el planteamiento sobre el supuesto no agotamiento de los recursos internos por ser extemporáneo no puedo tampoco dejar de mencionar las novedosas tesis sobre la responsabilidad internacional del Estado según la cual no se configuraría por una decisión judicial si el Poder Ejecutivo no está de acuerdo de nuevo rechazamos esa tesis solicitamos a la Corte que expresamente la deseche en virtud de que la jurisprudencia internacional si tiene establecido un principio conforme al cual cualquier acto del poder público que viola un derecho consagrado en la Convención americana y que no sea reparado por los recursos internos compromete la responsabilidad internacional del Estado ciertamente la Convención de Viena en ese sentido nos sirve de apoyo y quiero citar las palabras de Locke McNair cuando nos dice un Estado tiene el derecho de delegar en la rama judicial la aplicación e interpretación de los tratados sin embargo en caso de que los tribunales cometan errores en el curso de esta tarea o se nieguen a dar efecto al tratado o se encuentren imposibilitados para hacerlo debido a que no se han efectuado las modificaciones o agregados necesarios a la legislación doméstica sus sentencias comprometen al Estado en la violación del tratado más que citar entre otras de las primeras sentencias de esta corte en el caso Velázquez Rodríguez cuando concluyó que la convención se viola en toda situación en la cual el poder público se ha utilizado para lesionar los derechos humanos reconocidos en ella y por cierto que en sentencias recientes del caso Castillo Petrucia al aplicar el artículo 2 la corte ratificó esa jurisprudencia la comisión y termino con esto antes de darle una palabra final a la doctora Viviana la comisión honorable corte interamericana está convencida que no hay varias alternativas como se ha querido plantear sino una sola la única alternativa es realizar una reparación integral de las violaciones latentes consumadas y continuas que se han llevado a cabo por parte del estado de Chile a través de la expresión contenida en las sentencias que impusieron la censura previa de la película y como lo ha pedido esta comisión esas reparaciones integrales no pueden ser otras sino a menos por supuesto quiero dejar a salvo de que antes de que esta corte haya pronunciado su sentencia haya habido un cumplimiento reparatorio integral de todas y cada una de esas pretensiones y hacemos augurios favorables para que eso ocurra así sea de algunas de ellas pero si no son reparadas integralmente las violaciones solicitamos a esta corte que declare que el estado de Chile ha violado los derechos a la libertad de expresión y libertad de conciencia consagrados en los artículos 3 y 12 de la convención americana y en consecuencia ordena al estado de Chile autorizar la normal exhibición cinematográfica y publicidad de la película la última tentación de Cristo adecuar sus normas constitucionales y legales a los estándares sobre libertad de expresión consagrados en la convención americana asegurar que los órganos del poder público y en particular los del poder judicial ejerzan sus potestades de manera de hacer efectivos los derechos y libertades de expresión conciencia y relación consagrados en la convención americana y en consecuencia que abstengan de imponer censura previa a las producciones cinematográficas y las pretensiones de reparación a las víctimas y de pago de indemnizaciones no hay sino una alternativa y es que el estado repare integralmente las violaciones ya sea porque lo haga motu propio o porque se lo ordene este tribunal internacional que para ello tiene facultades como lo establece expresamente la convención de establecer la responsabilidad internacional de los estados por violación de los derechos humanos consagrados en la convención y ordenar todo aquello que sea necesario para restablecer la situación jurídica infringida en el goce y ejercicio de los derechos en relación al planteamiento de la violación de libertad y conciencia le voy a dar brevemente la palabra como dije a la doctora Viviana Cristina con la línea del señor presidente yo quería continuar con un afán neorotundamente que existiera una violación a la libertad de conciencia y esto porque él creía que existía una clara violación bueno no una clara violación pero sí una interferencia con la libertad de expresión que si reconoce claramente el Estado ahora a los efectos de replicar las técnicas de razonamiento que usamos la mayoría de nosotros que damos clases en las universidades o hemos dado clases a otros niveles quería traer un ejemplo para ilustrar cómo puede ser que la libertad de conciencia y la libertad de expresión puedan violarse en un mismo acto y para esto quería recrear una pequeña historia la pequeña historia es de un sacerdote que recita salmos que recita salmos y que va a una pequeña comunidad la comunidad donde viven Alex Muñoz Matías Insunza y otros chilenos que que están interesados en escuchar en escuchar este sacerdote y existe una interferencia respecto del sacerdote su capacidad de manifestar o proselitizar o enseñar estos salmos a esta pequeña comunidad de chilenos que se perdió en una isla en una isla en el medio del océano esto por una interferencia por parte del estado en el derecho internacional de los derechos humanos de carácter comparado esto sería una clave interferencia con la posibilidad por una parte del sacerdote de manifestar sus creencias y proselitizar y por parte de los los miembros de esta comunidad de acceder a esta información de carácter religioso a los que ellos están interesados en recibir ahora bien pensamos que en vez de que el sacerdote esté recitando los salmos lo que quiere hacer el sacerdote es ir a recitar los salmos que estos salmos estén escritos en un libro y ese libro sea la biblia y lo que prohíbe el estado a través de una acción judicial en este caso no sea que esta pequeña comunidad pueda tener acceso a esta persona que viene a recitar los salmos sino a los salmos en su versión impresa hay una clara interferencia con ambos derechos tanto la conciencia como la libertad de expresión en virtud de la censura este caso es un caso muy similar al caso de los salmos nada más que la situación lo que se está prohibiendo en este caso es justamente que este grupo de personas interesadas por una multiplicidad de razones en acceder a una obra de arte con carácter religioso pueda hacerlo y cuáles son los razonamientos que hace el estado y por qué la interferencia de la corte suprema es una interferencia indebida en este caso y acepta a la libertad de conciencia justamente porque la corte suprema específicamente toma partido por una religión por sobre otra ¿cómo toma partido por una religión por sobre otra? hay una serie de recurrentes que dicen que se vulneraría sus creencias su conciencia y su honra si se exhibiera esta película obviamente no porque estos señores estén dispuestos o interesados en ir a ver la película porque claramente probablemente también nos haría incurrir una serie de pecados sino porque ellos creen que la mera exhibición de la película es ofensiva para su religión ahora hay una serie de otros señores entre los que están incluidas nuestras cinco víctimas que consideran por una multiplicidad de razones que esa obra artística de contenido religioso es relevante y que ellos quisieran poder acceder a la misma discutir sobre los contenidos de la misma discutir acerca del carácter religioso el carácter artístico de la misma y sin embargo se ven privados de hacerlo porque la corte suprema toma partido por la intolerancia de un grupo de personas por sobre la voluntad de acceder a esta información por otro grupo de personas esta toma esta decisión por parte de la de la corte suprema de preferir una religión o una serie de creencias por sobre otra serie de creencias constituye la interferencia ilegítima también la constituye que el estado participe en una acción para alentar o desalentar una creencia religiosa la sentencia de la corte suprema específicamente trata de alentar y mantener una cierta creencia religiosa de una manera en la que muchos cristianos y muchísimos católicos estarían en desacuerdo pero justamente la corte suprema dice que necesita censurar esta película porque esto afectaría la capacidad de determinarse conforme a sus valores y creencias respecto de los recurrentes esta es otra de las instancias en las que esta intercedencia de la corte suprema está claramente motivada por un razonamiento ligado a la libertad de conciencia su señoría para terminar me ha pedido unos breves minutos el doctor Juan Pablo Olmedo si honorable corte tan solo un planteamiento que me parece extremadamente grave de parte del ilustre agente del estado de Chile cuando recién ha planteado la imposibilidad por parte del estado de Chile de cumplir con una sentencia condenatoria de la corte interamericana el artículo 68 de la convención señala y me permito leer textualmente los estados partes en la convención se comprometen a cumplir la decisión de la corte en todo caso en que sean partes estamos en este momento en presencia de un caso ante la corte con víctimas identificadas que han cumplido con todos los requisitos que conforme al ordenamiento jurídico interno y a los requisitos de derecho internacional particularmente establecidos en la convención americana se han llevado a efecto para estar hoy día ante ustedes hasta esta honorable corte la forma la manera en que en el ordenamiento jurídico interno chileno se lleve a efecto el cumplimiento de una sentencia eventual sentencia condenatoria de esta corte que comprenda una reparación de carácter integral frente a las violaciones alegadas es una materia que tendremos que eventualmente resolver en chile entre los chilenos y sin duda que ameritará una serie de discusiones las exposiciones de los peritos durante toda la jornada nos han manifestado claramente diversas interpretaciones respecto de cómo cumplir una sentencia de la corte en chile ninguna de ellas ha sido a la fecha festeada y sin embargo por lo por consiguiente una sentencia condenatoria de la corte nos pondrá en chile ante una situación interesante y que por cierto deberá el estado de chile en su oportunidad informar a esta honorable corte respecto del grado de cumplimiento de la sentencia no olvidemos honorable corte en última instancia que las víctimas en este caso hemos participado en el proceso en defensa de los principios que rigen la libertad de expresión hemos respaldado nuestra participación con la propia jurisprudencia de esta corte para nosotros es tremendamente importante en nuestra calidad de víctimas que la sentencia de esta corte interamericana refuerce los principios ya establecidos en la opinión consultiva número 5 para efectivamente revalorizar aquellos principios en este momento en que estamos viviendo gracias muchas gracias a los señores delegados asesores de la comisión interamericana consulta finalmente al señor agente del ministro claro que el gobierno de Chile desea hacer uso del derecho de pública señor presidente de la manera más breve porque ciertamente en las intervenciones de los distinguidos colegas de la contraparte han habido algunos equívocos en cuanto a lo que el gobierno de Chile ha manifestado hay ciertas afirmaciones que las quiero reiterar pero no en las consecuencias o interpretaciones que los representantes o delegados de la comisión le pretenden conferir nosotros hemos dicho desde un comienzo por ejemplo de que no tenemos hechos que controvertir los hechos aparecen muy claros eso no significa aceptar como lo ha insinuado el señor delegado que estamos aceptando la demanda ni mucho menos al contrario nosotros insistimos que realmente nos cuesta entender por qué se ha producido una demanda donde el efecto de la demanda lo que ellos han pedido se está satisficiendo ahora de una manera mucho más eficaz con medio de una reforma constitucional porque toda la petición que ha hecho la comisión se está contemplada mediante la aprobación de la reforma constitucional toda salvo un punto que se le ha dado mucha importancia yo no lo simplemente lo expongo que es el tema de las reparaciones pero lo sustantivo lo que importa que los chilenos puedan ver la película que no haya limitación a la libertad de expresión todo eso se satisface con la reforma constitucional reforma que existía al momento de la interposición de la demanda creando un problema a mi juicio serio en cuanto a la importancia que tiene en la protección internacional de los derechos humanos la regla de la subsidiariedad esta es una preocupación legítima de los gobiernos que la han expresado reiteradamente en la resolución de la asamblea general que nos interesa fortalecer el sistema interamericano mediante consenso no es posible que cuando en un estado se cometen errores o abusos por parte de una autoridad y las autoridades competentes remedian ello o están en un proceso de remediarlo se interponga una demanda eso está desnaturalizando la función esencial del sistema internacional de protección de derechos humanos en este caso específico de que se trata por eso nos planteamos dos alternativas de que en Chile avance en materia de libertad de expresión que no existan las limitaciones que existían y que en el caso concreto se pueda ver una película que ha sido prohibida ese es el objetivo ese objetivo se está cumpliendo mucho más eficaz mediante esta reforma constitucional ese es el alcance de nuestras expresiones nosotros no estamos ni defendiendo la corte suprema simplemente no estamos de acuerdo con la interpretación eso me lleva a precisar otro aspecto que aquí se ha dicho y que yo no lo he dicho nosotros no estamos por preferir el derecho al honor con la libertad de expresión es una materia en la cual yo fui muy cuidadoso en el empleo de las palabras y al propio tiempo nos parece que no es la oportunidad que por primera vez en la historia del sistema interamericano esta corte pudiera preferir o preterir otro derecho reconocido en la convención eso lo dice de una manera incidental por su importancia no se está discutiendo en este caso pero sería grave el precedente de que se dijera de que hay un derecho que tiene una mayor prioridad lo cual está a nuestro juicio vulnerando el artículo 29 de la convención yo no he dicho que tiene mayor importancia el derecho al honor es cierto que se ha dicho en Chile pero a propósito de esa discusión me pareció oportuno señalar ese punto tampoco hemos hablado de una imposibilidad de cumplimiento yo creo que sobre todo los peritos los profesores sea y cumplido lo explicaron muy bien desde luego en el caso que espero que no suceda de que esta corte acogiera la demanda de la comisión y se dispusiera creo que el tema sería absolutamente teórico porque a menos que se reúna este fin de semana y saquen sentencia muy luego cuando se reúna la corte interamericana y hecho humano casi con seguridad lo digo con un alto grado de posibilidad ya va a haber la reforma constitucional pero en el hipotético caso en el hipotético caso que no lo hubiera una sentencia de esta corte solicitando el cumplimiento en Chile por supuesto que se va a cumplir pero de que forma se va a cumplir de la misma manera con que se está cumpliendo ahora mediante la reforma constitucional porque no va a operar automáticamente no hay una autoridad que pueda decir miren en vista lo que va a hacer el gobierno que si tiene un compromiso y quiero reiterarlo de la manera más enfática un compromiso con esta corte y con los órganos del sistema interamericano es que por los medios existentes en el orden jurídico chileno va a dar cumplimiento a la sentencia de la corte ¿cuál sería este? no otro que la reforma constitucional en el caso que esta nube no existiera pero lo explicó muy bien el profesor sea que el profesor cumplido no hay otra alternativa posible quiero que eso se me entienda muy bien Chile tiene un compromiso y lo ha cumplido y honrado al menos desde que se restableció la democracia en Chile yo lo digo con mucho orgullo somos de los países que más eficacia le ha dado al sistema interamericano y que ha hecho una contribución más significativa y vamos a honrar todas las resoluciones de la comisión y las sentencias de la corte pero no se nos pida que lo haga sacrificando el estado de derecho en Chile o por medios que no son en Chile compatibles con el orden jurídico existente en Chile podemos avanzar en interpretaciones lo estamos haciendo pero no le demos otro alcance y eso es muy importante señalar finalmente no sé si se me quedan otros los temas que anoté pero vuelvo a insistir porque esto es un problema realmente académico más de importancia que determinar qué es lo que es la libertad de conciencia y religión yo creo que el tema no es es fundamentalmente teórico pero tiene algunos significados y lo tiene en este continente yo creo que es un buen ejercicio decir que en América hemos superado una situación de intolerancia religiosa que prevaleció en ciertos momentos históricos pero no hagamos de la libertad de religión un problema de interferencia como el que aquí se ha sugerido yo creo que la libertad de religión y de conciencia es algo tan importante que no se menoscaba el derecho a conservar a crear a difundir o a mantener una religión por una prohibición circunstancial a una película nos parece realmente muy grave la prohibición y no vamos a defender ninguna conducta de ello pero no es que expolemos este tema y digamos que ello constituye una violación a un derecho que es muy importante mantener que Chile ha hecho esfuerzos muy grandes cada vez mayores por establecer en el país un clima de tolerancia y de libertad religiosa que ha llegado a significar una reforma constitucional estableciendo la igualdad de todas las creencias y religiones muchas gracias muchas gracias señor agente antes de levantar esta audiencia quisiera agradecer a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del ilustrado gobierno de Chile por el espíritu de colaboración procesal que han demostrado tanto en esta audiencia pública como en la reunión privada con la corte y muy apreciado por la corte muchas gracias a todos